...que no se derrabolea. Hola, bienvenidos a Política y Cultura. Hoy estamos con Ricardo, que hace mucho tiempo que no está con nosotros, que fue uno de los fundadores de esto. Hay debates todavía, me acuerdo, donde Ricardo y yo dándole duros ahí a Adrián de libertad de lo que surja, ¿te acuerdas? Esas peleas que teníamos. Sí, era muy divertido, no sé qué pasó después ya, se perdió ese. Me acuerdo haber estado metiéndome, tú y yo metiéndonos con el Adrián, por esa cuestión del anarquismo. Hay uno clásico aquí, que debe tener ya como tres gamos, tiene eso, ¿no? Por ahí debe tener, Ricardo, ya. ¿Cuánto hace que empezamos con esto? Porque tú estabas ahí, estabas en la pandilla. Según mis cálculos, tres años, más o menos, o un poco más. Entre tres y cuatro. Justo antes de salir al aire estabas diciendo que hace mucho que no lo ves a Raúl, que no hablas con él. Se tratan al equidistante. Sí, 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 no sé, no sé por qué me dejó de querer, pero. No sé, es que él es así, él es como equidistante, como la misma palabra lo dice. Ajá, exacto, está también en todos los aspectos, no solo ideológico. Pero vuelve, ya vuelve, aparece y desaparece, ¿no? Y bueno, yo desea ir tranquilos con el tema de hoy porque tenemos ahora mismo, ah, mira, ahí va subiendo el número por seis fans. O sea, es que, claro, es un horario poco habitual en paleopolítica, es un horario que no solemos salir más tarde. Pero, sí, ya podemos empezar. Y el tema que queríamos hablar hoy es una cosa que mucho nos da un poco por pensar a veces, que cuánto hay de cierto o de mentira en que esto puede ser una cuestión apocalíptica, lo que estamos viviendo. Más allá del innombrable este, del germen innombrable, también está la cuestión de entrar en una sociedad de control, de muchos cambios sociales que se están dando, el famoso reseteo, ¿no? ¿Cuánto hay desde el punto de vista, digamos, teológico que pueda apuntar a una cuestión de cumplimiento de profecías? Y para eso aquí lo tenemos a los dos doctores, a Ricardo Stern y a Javi Busta. Y, no sé, voy a empezar, fíjate, voy a empezar por Javi, porque Javi creo que tenía ahí, estaba hablando de que, sobre cómo lo quería exponer a esto. Bueno, buenas tardes, o buenos días, o muy buenas, ¿no? Por así generalizar. Yo, vamos, escogí así más o menos lo que es el tema para hablar si realmente se podría asumir que es un castigo de Dios en base a que hay mucha creencia hoy día, o al menos en España sobre todo y lo que es Europa también, en cuanto a que Dios no castiga y no realiza castigos. Entonces, yo creo que esa teología que podría ser liberal, por así decirlo, que en cuanto que facciona y te habla y se centra de que Dios es amor, y parece que anula cualquier tipo de referencia al juicio, a que Dios juzga, e incluso hace una referencia o salta e identifica el Antiguo Testamento con el juicio y el Nuevo Testamento con el amor. Y yo creo que en la Biblia todo está interrelacionado, o sea, todo guarda relación. Entonces, no se puede asumir, no se puede creer, digamos así, en Jesús y luego negar partes de la Biblia a conveniencia, simplemente porque uno quiere mantener una versión un poco, si se puede calificar de hippie, es decir, que todo es amor, todo vale, y luego tachar a la vez que Dios pueda reprender o castigar aquellos comportamientos, ya sean individuales o colectivos, que se saltan todas, digamos, sus directrices, todo lo que él enseña como bueno. Y entonces, si eso realmente se puede asociar a lo que, por ejemplo, estamos viviendo ahora, que es la pandemia, yo no digo que sea un castigo directo en ese sentido, que diga Dios lo envía, sino que a través de la pandemia Dios puede buscar que el ser humano reconduzca la situación, la sociedad reconduzca, porque, por ejemplo, en lo que es España, en lo que es Europa principalmente, y bueno, yo creo que a nivel global también, hay numerosas políticas que son claramente anticristianas, o sea, por ejemplo, aquí en España se aprobaba esta semana en el Congreso la ley de eutanasia, aquí ya está recogido el aborto, aquí ya está recogido temas de que el cristianismo no puede representar los símbolos porque esa religión en concreto parece que causa o es principio de homofobia, y entonces empieza a través de la ideología de genio, de otras muchas antropologías que ahora se llevan y entran en conflicto con el cristianismo, pues entonces hay toda una producción de normas, de leyes, que son clarísimamente anticristianas porque atacan, o digamos así, o rechazan los mandatos de Dios y los tergiversan, digamos así, por otros muy distintos en los que el sentido es el placer, el hedonismo y también en elementos, por ejemplo, que hay multitud de referencias en la Biblia, de condenas, de advertencias, y aquí se están, pues digamos así, pues parece que se fomentan precisamente aquellas maldiciones, son lo que hoy se el mundo tilda como bueno, y a partir de ahí regula, incluso restringe, pues cualquier tipo de perspectiva cristiana, porque los valores que defiende el cristianismo son considerados, pues, que atacan a la nueva realidad que defiende el mundo principalmente. Entonces, así como un poco desarrollar, yo quería, pues eso, entrar en el tema de que el Dios de los cristianos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, no ha dejado de juzgar, sigue juzgando y sigue solicitando a la sociedad, al individuo, que siga, digamos así, siga los principios morales que él enseñó y que sigue defendiendo. Otra cosa es, lo que digo, o sea, le quiero matizar mucho porque si no puede entender alguien que dice es que el virus lo mandó Dios. No, pero puede servirse del virus para buscar una reconducción o un cambio de políticas. Vamos a decirlo, un cambio, un encuentro con la persona que reconozca que por aquí, por este camino que estamos tomando de egoísmo, de consumismo y de ateísmo, pues por ahí no vamos a ir a ningún sitio bueno y entonces que podamos reconducir a tiempo. O sea, la norma. No sé qué opinará Ricardo en este aspecto. Sí, voy a hacer el turno, a ver qué piensa, si cree Ricardo en eso o no. ¿Tú crees en eso, Ricardo? Sí, claro que creo. Ahora, nada más antes que claro o no, para que no me engaño, no soy doctor. Gracias por conocerme. Mi personaje es Dr. Stern, es un apodo que me pusieron por un podcast en el que estoy. Dicen que sé más, que muchos doctores me pusieron ese apodo. Pero bueno, soy teólogo y sí tengo líquido de teología, pero bueno, soy doctor. ¿Perdón? Honoris causa, ¿no? Ya me lo pusieron de internet, Honoris causa de la Universidad de Internet. Ya me lo pusieron. Pero bueno, siendo aclarado, entremos en el tema. No estoy en desacuerdo con nada de lo que dijo Javier. Es impensable, o sea, ninguna, ni siquiera, digamos, la gente que no tiene una religión, realmente se cree el rollo de que no hay consecuencias, ¿no? Vamos, es que hasta los... Nada más, perdón, un momento. Yo dejé de verlos y nada más me estoy viendo a mí mismo. ¿Saben si hay manera de corregir eso? A ver, ya. En primer plano. Es un mecanismo de Daniela, lo hace Daniela, o sea, no es un fallo. Ah, ok, ok. Yo prefiero así porque así veo cómo reaccionan, sino nada más a mí mismo. Pero si es necesario para que los demás vean, pues entonces... Tú veas en primer plano tuyo un poco, para que nos quedemos, para que se queden... Los fans que no te quedan nuevos, se queden con tu cara, porque hace mucho que no estás aquí en Palio Político. Pero sí, Di, te estaba diciendo que tú sí crees en... Sí, o sea, creo, vamos, por ejemplo, incluso Kant, que es tan escéptico de la razón pura y de los argumentos de la existencia de Dios, por medio de la razón pura, al llegar a este punto ya no puede más, ¿no? O sea, ya tiene que admitir la existencia de Dios, precisamente porque es necesario para que haya justicia. Que hay una necesidad interior inevitable de justicia, que solo es concebible si existe Dios. O sea, es evidente que en este mundo no rige la justicia, que misma gente buena sufre consecuencias terribles precisamente por ser buena. Entonces, es necesario un Dios justo que ponga orden. También es necesario la inmortalidad del alma y es necesaria la libertad. Entonces, para Kant, la crítica de la razón práctica, estos son los llamados postulados de la razón práctica, en los que él demuestra la existencia de estas tres cosas, de la libertad, el libre albedrío, la inmortalidad del alma y Dios, precisamente a partir de la justicia y de la moral. Nada en el mundo moral tendría sentido sin estas tres cosas. Entonces, o incluso los panteístas, creen en el karma, o sea, el que no creen en el mal, o sea, en el panteísmo no existe lo bueno y lo malo, no existe el pecado, y aún así creen en el karma. Entonces, bueno, es impensable, maestro. Que si Dios lo produce o no, pues, evidentemente de alguien que ni siquiera cree que existe Dios, bueno, no va a creer, interviene, ¿no? Creerá, como nos escribe Kant, que las consecuencias son algo que simplemente sucede por un desarrollo natural de nuestras acciones, que hay acciones que sí mismas contienen un desarrollo positivo y otras contienen un desarrollo negativo. Si ni siquiera crees que existe Dios, bueno, pues, no creerás que lo produce, ¿no? Estás incurriendo en otros absurdos. Bueno, yo creo en esa cuestión, en una cuestión intermedia, fíjate. Yo creo en Dios, pero no creo que intervenga por la cuestión del libre albedrío. Esta no creo que intervengan las acciones humanas. Lo que hay es mucho consecuencialismo, consecuencia de las acciones humanas. Eso suena un poco como adeísmo, ¿no? Es como un Dios recupero que deja todo funcionando y ya no interviene. En el monoteísmo, eso es impensable. En el monoteísmo, Dios es soberano y está detrás de todo lo que sucede, siempre por un buen propósito. En eso yo coincido con Leibniz, ¿no? Que el mal que hay en el mundo es el mínimo mal necesario para producir el máximo bien concebible, lo cual es muy extraño, pero a la vez no podría ser de otra manera. Leibniz casi, podríamos decir que lo demuestra matemáticamente, recomiendo mucho su libro de Odisea, donde explica por qué vivimos en el mejor de los mundos posibles a pesar de tanto mal que vemos. No es el ignorar al que existe, sino que lo entiende como que es necesario que haya una cierta cantidad de mal y explica razones de por qué intenta hacerlo. En última instancia, pues hay cosas que también son misterios que escapan. La razón como escribe en el peronomio 12, hay cosas reveladas, hay cosas ocultas, no las cosas ocultas, pues es en solo a Dios, las reveladas son para nosotros. Ahí cada uno tiene su visión en eso, cuánto hay de injerencia divina y en qué cosas también me imagino que eso varía. O sea, no es una cuestión de un todo, me imagino, por más creyente que seas en una cuestión monoteísta, así de que hay una entidad que define y maneja todo, que sí, que en cierta manera la hay. Fíjate, yo sé un poco de la idea de James, yo también soy creyente, pero creo que el humano también tiene su fase dentro de toda esta cuestión, de la cuestión del libre albedrío, al fin y al cabo es eso. ¿Cuánto tiene el humano de posibilidad de equivocarse? Esa es la cuestión de que el humano se equivoque. Pero no significa que seas un muñeco, así que Dios te mueva y te obligue a hacer el mal o algo así, obviamente, sino que ese libre albedrío tiene consecuencias. Y con otras religiones, si lo piensas, porque hay religiones incluso que no son casi ateas, como el budismo, que coinciden, que esa cuestión también está manejada por una, hay como varias voces, una voz interior, que es una voz que está más cercana, digamos, a conocer las consecuencias de las acciones y a entender las cosas de otra voz superflua, que es distinta, que está, digamos, más alejada del concepto de divinidad, en todo caso. No sé si lo ven. De todas maneras, no sé si querías añadir algo, Javier, o si te respondió bien a lo que decías. No, respondió bien, yo lo que no respondiste bien fuiste tú, realmente, Daniel. Pero bueno, también es otra concepción, yo lo entiendo. O sea, a ver, yo coincido, efectivamente, yo, mira, Martin de Moller, que era un teólogo, o sea, un pastor protestante luterano, que estaba en los campos de exterminio nazi, él decía que había que vivir como si Dios no existiera, pero sabiendo que existe. Y yo creo que esa es la reflexión que apuntaba en última instancia ahora mismo Ricardo, en el sentido de que no somos títeres, no somos muñecos movidos, sino que no podemos esperar como cristianos que digas tú, tengo un problema y Dios mañana venga y me lo solucione, sino que hay que vivir como si no estuviera, pero sabiendo que está y el Dios cristiano es providente, o sea, interviene en la historia. No es como decía, efectivamente, Daniela, que nos ha dejado la libertad y entonces nosotros hacemos y creamos al gusto. No, en ese sentido, no. O sea, Dios interviene en la historia, lo que pasa es que hay que, digamos así, lo interviene desde otra perspectiva, no es una cuestión manifiesta que digas tú, hay un problema, entonces manda un rayo, un rayazo y entonces hay una sequía y ¡bumba! Aparece una luz, algo así, algo en plan acontecimiento, así, no, en ese perspectivo, pero sí que manda señales, ¿no? Y que es lo que se dice habitualmente, el tema de los signos de los tiempos, ¿no? Hay que estar atento para los signos de los tiempos y yo creo que en esa relación, el tema de la pandemia o incluso temas, o sea, ha habido referencias, acontecimientos a lo largo de la historia, ha habido y hay, por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento que claro, el pueblo judío interpreta los acontecimientos a la luz de la teología, que es el tema del exilio, el tema de las persecuciones y sin embargo ahora, en estos tiempos, digamos así, en el modernismo, en el postmodernismo, parece que se tacha, se anula el ver desde el plano teológico lo que nos está sucediendo y parece que te obligan a verlo todo conforme a las leyes de la naturaleza, desde el campo de vista científico, por así decirlo, entonces te dicen, no, esto ha sucedido porque, mira, los animales entran en contacto, hemos comido, o te dicen, no, es que se ha construido el campamento en el cauce de un río y entonces ha provocado, o sea, en todo momento se busca excluir, digamos así, la presencia de Dios en cualquier acontecimiento, como si fuera, esto es muy propio de la ilustración en el deísmo, que es lo que decía Ricardo, Dios lo deja todo bien y se va y entonces el ser humano es el soberano, por así decirlo, ¿no? El soberano queda como regente y entonces vive a espaldas de Dios porque Dios no está. Eso no es creíble, fuera, digamos así, de esas posiciones de la ilustración del siglo XVI o sea en adelante. Entonces, estamos de acuerdo, ahí estoy totalmente de acuerdo. Sí, y lo que decía por ejemplo al principio, claro, dices, incluso para un ateo, no sé cómo es que lo entendiste al revés, pero estoy totalmente de acuerdo. En principio, bueno, lo que pasa es que, claro, cuidado, porque siempre el debate entre libre albedrío y determinismo está, existió siempre en el ser humano, existe desde el origen, eso siempre va a estar. ¿Cuánto hay de determinismo y cuánto hay de libre albedrío? Claro, sí, pero por ejemplo, incluso un ateo, imagínate un ateo que diga, en el presupuesto de que Dios exista, tiene que asumir el ateo, que Dios va a tomar, va a llevar a cabo actos y acontecimientos, va a tomar, digamos así, va a realizar una reconducción, va a hacer una limpieza, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si Dios crea todo y estaba bien al principio y estaba, y va, digamos así, purificando lo que es el mundo, que estaba un poco corrupto y todo esto, y va edificando, pues, a través de mandamientos, de leyes, de normas, y va viendo que es bueno. Entonces, cuando se provoca, precisamente, el efecto contrario, que es anular todo ese acervo normativo, toda esa moral, toda esa ética, y se tergiversa en beneficio de otra, digamos así, de ídolos, del becerro de oro, lo que no puedes esperar es que Dios se quede cruzado de brazos y no intervenga. Lo lógico es que, llegado un tiempo, va a intervenir y va a protestar y va a castigar. Y, por ejemplo, en lo que es la Biblia, porque siempre se hace, siempre se hace esto de decir, no, eso es el Dios del Antiguo Testamento, que es malvado, ¿no? Parece que siempre están diciendo, es que el Dios del Antiguo Testamento, es juez, es un tirano, es peligroso, ¿no? Pero, las referencias al castigo son muy habituales en el Nuevo Testamento. Jesús, por ejemplo, Jesucristo, habla mucho del infierno y habla de... Incluso es más duro, creo. Sí, te dice, arráncate. En varios puntos, en varios puntos es más duro el Antiguo Testamento y la ley se hace más difícil de cumplir. O sea, había, por ejemplo, Jesús cambia concesiones que había en el Antiguo Testamento como el divorcio, que ahora ya no. Y, en general, en el Sermón del Monte, cada vez que hace un cambio respecto a la ley antigua es para hacerla más estricta, no menos. Entonces, sí, es un error distinguir, ¿no?, entre los dos dioses. perdón, no sé si interrumpí, si quieres seguir Javier o si puedo decir un par de ideas. Aquí hay un comentario de Gran Guogo que me interesaría ver cómo lo responden cualquiera, bueno, cómo lo respondemos cualquiera de los tres, supongo. ¿Hay bien o mal más allá del espacio antropológico? Sí, yo creo que sí. Están los, por ejemplo, los ángeles. O sea, es algo que no podríamos saber si no fuera por una revelación. Incluso, si me permiten, antes de entrar en este, en este terreno, quiero aclarar, o sea, para los que están como escépticos, de no, es que no es así, es que, bueno, a ver, o sea, estamos aquí, nos invitaron a dos cristianos, ¿no?, a hablar del tema, no, no, no estamos, y los cristianos no especulamos, así como, a mí me suena como que Dios no juzga, o a mí me suena como que Dios sí juzga. Nosotros creemos, de entrada, cristianismo es algo que no existiría, si no es porque hay una revelación especial de parte de Dios, de los humanos en las que, es decir, la filosofía en dos mil quinientos años ha llegado a nada, vamos, nos ha llegado a que, pues, no sabemos si Dios existe, no sabemos si podemos conocer la cosa en sí, no sabemos si podemos conocer lo metafísico, nada quien opina lo que quiere, la razón pura es una maravilla, la razón pura es una porquería, la, vamos, la filosofía no ha resuelto estas cuestiones, ¿no? Descartes, en medio de sus dudas metódicas absolutas, concluye que es necesaria una revelación especial de Dios, está en una de las meditaciones metafísicas, que sin una revelación especial, la razón no nos va a llevar a nada, nada más vamos a estar dando vueltas, ¿no? Bueno, sí, básicamente. No, estoy diciendo que no haya cosas valiosas que, nada más que, se entienden como religiones reveladas, pero reveladas por una persona determinada que tiene un carácter, digamos, semidivino, ¿no? Son religiones reveladas, el cristianismo es una religión revelada, y entonces, claro, desde esa base, de que esa, por eso no me quiero apartar mucho del tema, ¿cuánto hay, ustedes dos que son más bien conocedores del tema bíblico, ¿cuánto hay de cierto en esto de que hay algo apocalíptico en lo que está pasando? Voy a empezar por ti, por ti esta vez, Ricardo, porque esto creo que lo hablamos una vez, y te veía escéptico, incluso cuando de todas las profecías, tú veías más relación, por ejemplo, con el año 70, la destrucción de Jerusalén, con muchas cosas de este tipo, pero poco con una cuestión como la actual, no sé si mantienes esa opinión, o... No, tal vez nunca se entendió realmente bien, o sea, si tienes razón, si dije eso, y si hay muchas profecías que se interpretan, como de ahora, o de la supuesta gran tribulación, quién sabe cuándo, o de... No sé, y que claramente se refieren a la destrucción del templo, pero en Mateo 24, una... la mayor parte de ese discurso se refiere a la destrucción del templo de Jerusalén, tampoco soy un preterista total, para los preteristas radicales dicen que todas las profecías, todas las opciones escatológicas en la Biblia terminan ese año, o cerca de ahí, excepto dejan a lo mucho una sola, que sería la segunda venida de Cristo, que bueno, solo sabemos que un día vendrá como ladrón en la noche, y no sabemos nada más, esa no es mi postura, pero sí creo que definitivamente hay un cuerpo grande de profecías que sí hablan solo de ese tiempo, y hay que dividirlas, de hecho en Mateo 24 es más o menos fácil dividirlas, y si nos apoyamos en Lucas 21, que es el pasado paralelo, es más fácil todo, está más clara la... de lo que se refiere al año 70, y lo que se refiere a la parucía, la venida de Cristo. Mi interpretación de Apocalipsis es como cíclica, o sea, para mí creo que... todas las secciones de Apocalipsis se refieren al tiempo entre la ascensión de Cristo y el regreso, es decir, a esta época y a cualquier otra época del tiempo de la iglesia cristiana. Y creo que se repite la misma historia muchas veces, o sea, es bastante obvio cuando estudias con mucho cuidado el libro, y si hay quien lo interpreta al lineal como algo cronológico, como si fuera un cuento, una novela, pero como escrita con anticipación, y de todo lo que va a pasar en el futuro, hay incluso quien dice que solo se refiere a los últimos años de la historia del mundo, es la escuela dispensacionalista, que es malísima, y que dice que... y es muy popular, es muy común en el cristianismo pop, pseudo-protestante, agringado de hoy, y hay que tener mucho cuidado. Todo eso del rap, el tenio, no sé qué, esas son bobadas pensacionalistas, y no solo bobadas, son auténticas herejías, en todo el sentido de la palabra, y... pero bueno, es un error de los apocalipsis, es la misma historia contada muchas veces, cada una enfatizando otro ángulo, que eso es algo, además, muy común en los libros proféticos, por ejemplo, Daniel 2, habla de lo mismo que Daniel 7, por ejemplo, pero con imágenes diferentes, una perspectiva un poco diferente, pero es la misma época, es el mismo lapso. Sí. Entonces, en ese sentido, todo lo que describe Apocalipsis, aplica a cualquier generación, este tiempo, entre la primera y la segunda venida de Cristo, y describe plagas, enfermedades, pobreza, guerras, etcétera, entonces, no creo que ninguna de esas profecías, pueda aplicarse específicamente, sería un error, decir, no, es que aquí está hablando del año tal, la plaga que ocurrió, etcétera. El Apocalipsis no tiene esa función, de predecir, adivinemos el futuro, así no es Nostradamus, algo así, ¿no? Este, como que podamos saber, uy, mira, en este año va a venir un rey, que va a ser no sé qué, pero no es rey, es el presidente de Estados Unidos, y aquí vemos la Unión Europea, y no sé cuántas tonterías se inventan, que no tienen nada, que, o sea, el Apocalipsis habla de principios espirituales, que van a ocurrir en cualquier generación, cualquier generación que crea que está en el Apocalipsis, tiene razón, y lo están, y en cada generación va a haber retos diferentes, justamente lo que quiere decir Apocalipsis, es que vienen de parte de Dios estos retos, pero la idea no es ni siquiera asustar, es más, el libro no está dirigido a los incrédulos, el libro está escrito en clave, para que solo lo entiendan algunos, hay ciertos libros que están escritos así, porque dicen cosas que son pertinentes solo para los que están dentro, digamos, del arca, iglesia, y se escribe para consuelo, o sea, lo que quiere decir, el Apocalipsis es un libro de gran consuelo, especialmente para los mártires, este es un tiempo en el que claro, era muy peligroso ser cristiano, y vida corría gran riesgo, un paisaje importante de cristianos, de verdad, iban a acabar muertos, y si no muertos, pues, esos desterrados, despojados, en el mejor de los casos, pues, excluidos de la comunidad, se iban a burlar de ellos, azotados, no sé, o sea, era muy, muy peligroso ser cristiano, tenía carreras en mis escondidas, entonces, el libro Apocalipsis habla mucho de los mártires, los discapitados, los que dieron su vida, y los llena de consuelos y de promesas, y habla mucho de los males que ocurren en el mundo, pero siempre desde la, con la intención de consolar, ¿no? de ustedes tranquilos, todo está bajo el control de Dios, todo esto que les está pasando, no es casualidad, tiene un propósito, va a conducir a algo, Satanás, por ahora, está restringido, ahí entramos ya directo en el capítulo 20, es el más principalmente, vamos a ver hoy, Satanás está restringido, ¿no? El príncipe de este mundo está atado, lo vemos también en los evangelios, también quería yo hace rato mencionar, cuando se hablaba que si Dios juzga, que si no, bueno, en Juan 16, Cristo mismo dice que el Espíritu Santo tendrá a convencer al mundo de pecado, de justicia, o justificación, y de juicio, y al entrar en juicio dice, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, entonces también, es supuesto así, las obras de este mundo son juzgadas, y tienen castigos, por supuesto, se apartan de la ley de Dios, y, pero a la vez, quien cree, como dice San Pablo en Romanos 8, todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que creen, y confían, y aman a Dios, ¿no? Entonces, tranquilos, ese es el mensaje de Apocalipsis, todo está bajo control, no se podrá estar derrumbando, pero, y su vida correcta, por el peligro, pero, bienaventurados, los que mueren en el cielo. Bueno, perdón, la palabra. ¿Querías añadir algo de esto, Javier? No, no, he estado muy bien, y muy explícito, en ese sentido, no, o sea, yo coincido perfectamente, yo también, yo quería advertir, porque es muy habitual, que cuando hay desgracias, la gente suele asociar, pero suele asociar a la mayor, y entonces, en ese sentido, el tema de las profecías, identifican como que el fin del mundo está próximo, y no tiene por qué ser así, porque, vale que se pueden dar, lo que dice Ricardo, signos, ¿no? Signos de Apocalipsis, pero el fin del mundo estaría próximo, cuando todos los signos, que refiere el Apocalipsis, se dirán de manera plena, o sea, tendrían que ser de manera absoluta, no, no, por ejemplo, cuando comentas, ¿no? el tema de, se producen destrucciones, se producen cataclismos, pero se producen de manera aislada, unos de otros, o sea, no hay una, no hay una unicidad, en ese sentido, entonces, no, no se puede asimilar, que estemos en el final de la historia, en ese sentido, cuando aparecerá, es como cuando dice, bueno, y veremos al anticristo, ¿no? Y será una visión, que no habrá ninguna duda, de que no vale eso, decir, bueno, es que esta persona, actúa como el anticristo, porque lleva a cabo políticas anticristianas, en ese sentido, bueno, sí, habrá gobernantes, pero, la figura del anticristo, no es un gobernante, sin más, es uno que unifica todo, y que se va a ver claramente, o sea, no va a haber ningún género de dudas, entonces, es lo que dice Ricardo, por ejemplo, cuando se hacen las alusiones antiguas, lo dices, Nerón, por el tema de las persecuciones, por el tema de las catacumbas, ¿no? Pues, establecer, no sé, cualquier gobernante, Hitler, Hitler también se asociaba al anticristo, ¿por qué? Porque tenía, había provocado el hambre, había generado guerras, había generado exterminio, persecuciones, pero, también es verdad que, hay más referencias en el apocalipsis, de cuando llega el fin del mundo, que es el tema de, creo que es el tema de, que algo caerá del cielo sobre el agua, matará todo lo que hay, parece que es como si fuera, ¿cómo se llama esto? El armagedón, no, el meteorito famoso, ¿eh? Entonces, no es una, para darse, digamos, el apocalipsis como fin del mundo, la prospecía final, la vuelta de la parusia, tendría que darse todos los acontecimientos en cadena, y de manera plena, no de manera aislada, hablable. Ok, pero yo en esto difiero, voy a decir, ¿por qué? Yo insisto, no, el apocalipsis no son signos del fin del mundo, yo creo que, si analizamos con cuidado, todo el Nuevo Testamento, completo, vamos a encontrar, que solo hay dos señales, o dos, que no son señales como de, ya va a ocurrir, yo creo que no hay ninguna señal de que ya va a ocurrir, precisamente, eso es lo que significa que vendrá como ladrón en la noche, vendrá de sorpresa, no vamos a poder saber cuándo, incluso, creo que el mundo va a estar en paz y seguridad, según leemos, permítanme leer, primera, a los tesalonicenses, 5, 3, bueno, desde el 2, pues, vosotros mismos sabéis, perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo, paz y seguridad, entonces, la destrucción vendrá sobre ellos, repentinamente, como dolores de parto, a una mujer que está encinta, y no escaparán, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, siempre se ve, es una distinción, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, conocéis, el Evangelio, conocéis, la luz, el Espíritu Santo, pero, los, enemigos, siempre, son enemigos, de la fe, enemigos de Cristo, ellos, sí están en tinieblas, y les vendrá una destrucción repentina, como ladrón en la noche, cuando estén diciendo, paz y seguridad, para mí, eso es muy importante, ahí se aclara, que el mundo va a estar haciendo paz y seguridad, ah, qué tranquilos estamos, qué felices, ya nos deshicimos de estos cristianos molestos, ya acabamos con la iglesia, ya no nos dan lata, y el mundo ahora sí es, es liberal, y es, nos encanta, toda la forma en que hemos impuesto el liberalismo, y entonces, problema, ladrón en la noche, y, perdón, solamente, sí hay dos señales, porque en la misma carta a los tesalonicenses, tanto en esta, como en la segunda, que son las, se cree que son las más antiguas, que escribió San Pablo, en estas dos cartas, él, ve como futuro, él dice, tranquilos, porque los estaban asustando, no, es que ya vino Cristo, no sé, y entonces, no, no, no va a venir la cinta más, tiene que haber señales, ¿no?, antes de que venga, y tanto acá, como en otras partes, encontramos, si le hemos cuidado, son solamente dos requisitos, uno, el evangelio se ha predicado a todas las naciones, y que, porque pues de eso se trata, a veces el tiempo, todas las naciones conozcan el evangelio, y hayan escuchado de, que creo que esa ya ocurrió, y hace buen tiempo, y la otra señal, les tiene que venir la gran apostasía, en la iglesia, y un anticristo, esto, podemos, debatir, pero, también creo que ya se cumplió esta, y tampoco esto es un invento mío, hecho, es más, esto se cumplió hace muchísimo tiempo, todavía, mientras escribía el Nuevo Testamento, ya ocurrió, si la primera de los tesalineses, es la carta más antigua, del Nuevo Testamento, uno de los textos más tardíos, es la primera epístola de Juan, el propio autor del Apocalipsis, en donde, por favor pongan atención, en el capítulo 2.18, dice, hijitos, es la última hora, y así como oísteis que Cristo viene, también ahora, a este también es una mala traducción, y confunde, pero ahora vamos al porqué, lo que quiere decir es, de ese modo, ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos, que es la última hora, luego aclara, que el anticristo no es algo, político, de la Unión Europea, o una cosa así, sino que dice, salieron de nosotros, pero en realidad, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, a fin de que se manifestara, que no todos, son de nosotros, primera de Juan, 2.18 y 19, entonces, si analizas con cuidado, te está diciendo, oyeron que venía, que, ¿cuál era la señal de la última hora? ¿Cuál era la señal de que ya ahora sí puede venir, el Señor en cualquier momento? Era, un Pablo que tenía que aparecer, este hombre de iniquidad, se llama este ánimo, ¿cuál es el, pero qué creen? Sabemos que ya es la última hora, porque eso ya pasó, en estos 40 años, digamos, entre un texto y el otro, algo ocurrió, que ya pasó, que ya vino, y además, ¿qué creen? No es uno, no es un hombre de iniquidad, sino son muchos, hay varios anticristos por ahí, dice él, no lo estoy inventando yo, perdón. ¿Y cuánto, cuál es el largo? Porque claro, hablamos, se habla a lo mejor del apocalipsis, y se cree como que a lo mejor es una cuestión de una semana, de tres días, a lo mejor lo que te está diciendo ahí, que es un proceso más largo, ¿no? Que es un proceso que va dando señales. Muchísimo más largo. Claro. Porque incluso también San Pablo, en la segunda de las de San Luis Ciencias, describe mucho al anticristo, y coincide aquí con Juan, obviamente, en que es una fuerza como herética, vamos a decir, es una fuerza del interior del propio cristianismo, pero herética, y que desvía y causa esta gran apostasía, pero además, también San Pablo revela que es gradual, que dice que el misterio de la iniquidad ya está en vosotros, es decir, dentro de la iglesia, eso es, porque fuera de la iglesia siempre ha existido, eso no tendría ninguna, no sería sorpresa ni nada, es una fuerza dentro, corruptora, dentro de la propia iglesia, que la va corrompiendo, desde dentro hasta culminar en una apostasía, que se va dando a lo largo de tiempo, inmediata, y van surgiendo varios anticristos, concretamente Juan se está refiriendo a los gnósticos, ese pasaje, pero estos gnósticos están mezclados con el cristianismo, se van a seguir mezclando todo el tiempo con el cristianismo, hasta descubrir, por lo menos, la parte más visible de la iglesia, obviamente la parte invisible no la pueden destruir, pero por lo menos la parte visible, la estructura externa, sí la pueden destruir, y es lo que permite, cualquier cuerpo eclesial es sujeto a esta corrupta, entonces, ya, perdón, ahora sí se doy la palabra, pero en resumen nada más, es para decir que no, yo creo que el apocalipsis no va a consistir en una, en esta gran conjunción de señales catastróficas, cósmicas, y demás, antes de la vida, sino que la, la, la parucía va a ser una sorpresa, claro que cuando ya ocurra, entonces sí va a ser un anticlismo, de algún modo, todo el mundo se enterará, y es, pero no, no hay, antes de eso, el mundo va a estar en paz, y seguridad, ¿no? Pero, estas llamadas de atención, continuas, en cada generación, sí significan algo, directo. Sí, yo vamos, voy a matizar efectivamente, yo coincido también con la, también, ahora lo utilizo aquí lo de las cartas, ¿no? También coincido en, en, en lo que ha comentado Ricardo, efectivamente, creo que el tema, por ejemplo, de las divisiones de las diferentes iglesias, también ha provocado, figura más o menos, lo que está, en esa apostasía, porque cada una genera su propio, su propio, su propio enfoque, y su división, pues, rompe, digamos así, lo que es la, la unidad en Cristo. Aunque, bueno, yo creo que esto también se podría reconducir, porque la esencia, de las diferentes comunidades, ya sea la católica, ya sea la ortodoxa, ya sean, las, las que crecieron en el nuevo mundo, pues, yo creo que la esencia, la esencia común, que es Cristo, pues, Cristo unifica, evidentemente, igual que a lo mejor, otros enfoques separan, eso unifica realmente, pero luego, también, y yo creo que es el justo, casi, encaja muy bien, hablar ahora casi de Apocalipsis 20, porque establece un espacio, que es el tema, del milenismo, el milenarismo, que es el tema ambiguo, porque parece que, efectivamente, Ricardo ha desarrollado, que esto, no acontece, digamos así, paulatinamente, sino que viene por capas, sino que ya ha pasado, y entonces estamos en el tiempo del Apocalipsis, vamos a decirlo así, faltaría la segunda venida de Cristo, pero todas las señales, pues, ya se han dado, y estamos en esa espera, ¿no? claro, el cristiano, el tema de la espera, es igual que el tema de la vida, no nos preocupa, porque en cierto sentido, el estar viviendo al día, digamos así, pues el tema de que venga el fin del mundo, simplemente por ver lo que es la vuelta de Cristo, o el anticristo, en ese sentido, no nos afectaría realmente, porque somos fieles, en ese sentido, en la palabra, entonces, salvo aquellos, como dices tú, que no son velantes, que no velan, que no están vigilantes, que están dispersos, entonces sí, a esos cristianos, entre comillas, pues sí que les vendría bien, pues, las prisas, vamos a decirlo así, ¿no? Por volver otra vez al sentadero, pero luego también, además, perdón, pero es intencional, es intencional, que nos podamos predecir el momento, precisamente porque dejaríamos de velar, si, como dice el mismo Cristo, si supiéramos a qué hora va a venir el ladrón en la noche, a esa hora te pones tu alarma, te despiertas, tomas tu cubeta, te preparas, pero no sabes. Como las vírgenes tendrían el aceite preparado, precisamente para la fiesta y para el banquete, pero claro, es justamente al revés, las vírgenes que no son previsoras, se les gasta el aceite, y van a salir a comprar, viene el esposo, cierra la puerta y quedan fuera, ¿no? Entonces, eso es verdad. Pero luego también, o sea, ir relacionándolo con el tema de atrás, que era, ¿qué pasa? Claro, los que somos vigilantes o los que estamos en vela, no tenemos ese problema, vamos a decirlo así, porque en cierto modo, pues somos el testigo fiel que permanece, el que está a la espera de la venida, ¿no? Pero luego, también, o sea, yo quiero hacer referencia, ¿qué les pasa con aquellos que quedan fuera, que quedan al margen? Y eso es precisamente lo que decíamos al principio, que es la ira de Dios, o el temor a Dios, es cuando se aplica, porque Dios no quiere decir que castigue a aquel que no le ha conocido, sino que castiga a aquel que, conociéndolo, ha escogido precisamente aquello que Dios ha prohibido. Entonces, sobre eso sí que habrá gran ira de Dios, ¿no? Ahí tienes, pues, Romanos 1.8, tienes Efesios 5, o sea. Este tema da para largo. Yo haría otro debate un día que, 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 que Ricardito pueda, y que tú puedas, Javier, y hacemos otro debate sobre la marca de la bestia, el 666. Sí, realmente no es un debate, o sea, es que esto parece que queremos contraponer, no, digamos, desde el cristianismo hacia afuera, no del cristianismo hacia adentro, realmente. Y ahora los últimos, porque Ricardo decía que se tenía que ir en media hora, una hora, ¿eh? Entonces. No, no, está bien, yo, retomando. No, yo decía por aprovechar un poco, y, y ver. Pero sí, creo que si se hace muy largo también ya la gente va perdiendo interés. No, lo digo, y lo digo porque además, podemos hacer varios. Hemos tenido directos hasta de seis horas, Ricardo. Ah, que por cierto, déjanos el link de tu canal también, que no lo tengo. O sea, me suscribí, pero tengo tantas suscripciones, de encontrarlo ahora. Quisiera matizar una cosa, a ver si también Ricardo coincide, y es que cuando se produce el castigo, mucha gente cree que es un castigo individual, que nunca va a llegar un castigo colectivo, y sin embargo, por ejemplo, cuando fue la destrucción del templo, fue un castigo colectivo. Cuando fue el tema del exilio, fue un castigo colectivo. O sea, en ese sentido, tanto castigo a justos como a pecadores. O sea, al 22. Pero por eso quería hablar. Hay algo interesante, hay algo interesante de ese castigo. Hay veces que, o sea, la verdad es que en esos castigos colectivos, los justos sí tienen algunos beneficios. Por ejemplo, en Sodoma, y Gomorra, pues, recordemos que Abraham intercedió por ellos, así, directamente, Dios en persona, frente de él, ¿cómo fue eso? No sabemos, pero, de rodillas, así, señor, no destruyas. Sodoma, ¿qué tal que hay 50 justos? Dios todavía le concede, ok, si hay 50 justos, no lo destruiré. Bueno, pero, ¿y si son 40? Negociando como buen judío, este, y si son 40, pues, está bien, si son 40, no la destruiré, pero, y bueno, ¿y qué tal que son 30? No la vas a destruir por 30, poco por 30, total que van reduciendo, y el problema es que solo había un justo. Entonces, pero aún así, Dios no, no destruye ese justo, Dios siempre libra a los justos, y nada más que, en vez de detener la destrucción de Sodoma, como solo era uno, él ya había dicho, si son 10, no la destruye, pero no había ni 10, entonces, solo había uno, ¿qué hace? Que saca ese. Y una cosa. ¿Qué pasa en la Pascua? Que los que marcan su puerta, el quintel de su puerta con sangre, tampoco son atacados por la plaga, y en todas las plagas ellos eran librados, eso trata Apocalipsis, o sea, el mundo se va a destruir, pero tranquilos, ustedes, Dios siempre ha sido fiel con los que son fieles con él, entonces, ustedes tranquilos, y igual es a los que están sellados, se habla de un sello, o una multitud que han sido lavados, con la sangre del cordero, en fin, en todos estos casos, los justos sí tienen un beneficio, y en el tema, nada más para mencionar el tema de Mateo 24, de cuando se habla de la destrucción, precisamente Jesús, a sus discípulos, les dice cuáles son las señales, de que llegó la destrucción de Jerusalén, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que el fin está cerca, y varias otras advertencias, y les dice, orad para que no sea el sábado, y hay de las que estén en cinta, pero huid de la ciudad, y de hecho, sabemos que históricamente, los cristianos huyeron, de las que reconocieron esas señales, los judíos se quedaron, porque creían que Dios los iba a defender, y que iba a proteger su ciudad, pero no sabían, que ya estaba, su ciudad ya estaba sentenciada, precisamente porque rechazaron al Mesías, pero los cristianos sí reconocieron las señales, y sí huyeron, y todos, pero supongo que la mayor parte, o algunos podríamos decir que colectivamente, se salvaron, de esa masacre, en la que creen que pudieron haber muerto, cerca de un millón, de personas, no sé si una cifra total de exagerada, no sé si había un millón de personas, en todo Israel, lo dudo, pero alguna vez leí que se, Sí, pero la destrucción de Israel, es increíble, lo bien profetizada que está, ¿no? Sí, es increíble, que llegue hasta los calles, si lo piensas, ¿no? Porque, eso de no salgan de sus casas, el que esté, ¿te acuerdas? Creo que eso lo comentamos una vez, en un debate de, de religión, aquí está diciendo el checheno, ¿te acuerdas? ¿Sabes quién es el checheno? Francisco. Francisco, se hace llamar el checheno, pero ahí hay un error, lo reconocí, y lo reconocí desde el primer comentario, era bastante. En el cristianismo, cuando se habla de castigo, no es castigo, digamos así, como que Dios envía algo malo, sino es más bien como, una reprensión. Perdón, si Dios reprende, ¿reprende qué quiere decir? El castigo es una reprensión, es como el padre, castiga al hijo, pero no lo castiga a la eternidad, en ese sentido, sino que es para que reconduzca, para que se reconduzca, para que obre el bien. Un padre, cuando el hijo hace algo mal, digamos, lo riñe, pues este castigo de Dios sería eso, lo riñe, y bueno, y también busca que resarcir, digamos así, reparar el daño, ¿no? Por ejemplo, mirad, estaba así leyendo, Lucas 12, 47, ¿no? Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada, ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, en ese sentido, o Romanos 1, 8, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, aquel que obra mal es sobre el que recae, pues, ese toque de atención, o aquella sociedad también, en ese sentido, ¿no? Y luego, bueno, Efesios 5, que dice, bueno, esto es muy apocalíptico, ¿no? Que ninguno se engañe con palabras vacías, pues, por estas cosas, que es el tema de haber subvertido todo, ornicario, todas estas palabras que YouTube las censura, pues por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. O sea, porque aquí está la cosa, que es, hay unas normas y si tú las incumples, si tú las superas, las perviertes, es cuando llega realmente la ira de Dios, en ese sentido. Y, ¿puedo decir algo? Pensemos que la gente se espanta, se escandaliza con esto de que Dios castiga. Hoy, hace poco, no sé si conocen, supongo que sí, al padre Ignacio Larrañaga, que habla muy bonito en general, pero dice cosas que, uff, que son muy peligrosas, ¿no? En una conferencia que estaba dando sobre el Salmo 51, bueno, para nosotros en el Salmo 51, los históricos romanos tienen creo que una conferencia en cuenta, uno, y dice, es que ya no hay que hablar de pecado, no hay que mencionar la palabra pecado, no hay que mencionar los castigos, porque la gente se escandaliza y entonces ya no va a venir a las iglesias, por eso ya no van, hombre, eso, entonces mejor, para el caso, vamos a cerrar las iglesias, vamos a convertirlas en, en, en bares, ¿no? como en, o en bibliotecas, como en Holanda y tal, porque no, no sé, es absurdo lo que está diciendo, la función de la iglesia es señalar exactamente esas cosas, en estas cosas no tiene sentido el evangelio, y si Dios no, no, no ejerce un juicio, entonces, ¿de qué nos libró Cristo? ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué vino? O sea, ¿para qué sentido es el Redentor o el Salvador? Pues en ninguno, se pierde por completo el evangelio, ¿no? Entonces, perder el evangelio para que venga más gente a la iglesia, bueno, pues eso es lo que hacen los pentecostales, más sectas que les funciona muy bien, hay que decirlo, además, hacen una fiesta en vez de una iglesia, pues bailan, gritan, cantan, y hacen milagros falsos, o sea, en fin, y tal que, por cierto, el anticristo, precisamente, su fuerza está en los milagros, ¿no? Es la gente que solo se fija en milagros, y quiero que me curen, y que mi negocio prospere por milagros, y como por así, pues esos son los que, los que directamente van a caer en sus manos, ¿no? Ricardo, ¿no puede ser también una metáfora de la inteligencia artificial? ¿Un qué? Como una especie de metáfora de la inteligencia artificial, si lo piensas. Ok, los milagros, no es la cuestión de ese anticristo que hace milagros, ¿no? Porque es un... No, yo creo que no, yo creo que se refiere a falsos maestros, falsos profetas, o falsos cristos, que están anunciados, los lobos, los ovejas, que vienen haciendo milagros falsos, ¿no? de todo tipo, ¿no? Y deposita tu moneda y tendrás un milagro. efectivamente. Y eso desde Deuteronomio 13 se advierte, ¿no? La gente que son los profetas, soñadores de sueños, y que si se cumple esa señal, pero te lleva a adorar a otro dios, ese sea anatema, ¿no? Aunque sí se haga el milagro, aunque sí ocurra una señal, pero si el Señor te estará probando para ver si lo amas con todo tu corazón, a ver si amas a Dios por quien es o solo porque te va a hacer un milagro. Eso que dice Ricardo, también ocurre en la Iglesia Católica, evidentemente, que es, yo creo que es fruto de la teología liberal que se adecua al mundo, pero yo hay veces que yo, a mí me sorprende que esta gente no lea precisamente el Apocalipsis, ¿no? Porque la Iglesia de la Odisea, que era precisamente una iglesia que se había mundanizado completamente y no defendía ya el cristianismo o no defendía a Cristo, sino defendía los valores del momento y por eso en los valores del momento es esta gente, pseudo pastores, como dices tú, o asalariados, ¿no? Que te dicen que Dios es amor por ahí y entonces en ese amor de Dios todas las maldiciones que había en Deuteronomio 28 pues las convierten en bondades, ¿no? Porque quieren adecuarse al mundo y entonces todo lo que es malo según Dios pues lo adecúan como si fuera bueno, entonces vende tergiversal el bien y el mal porque es una cuestión de conveniencia social que luego al final yo creo que esta gente debería de asumir que luego vacía las iglesias porque la gente lo que busca es autenticidad y profundidad, no quedará bien con el político de turno, que es una cosa que a mí me sorprende, ¿no? Claro, además también yo bueno, regresando nada más un poquito al tema de los que se siguen escandalizando, ¿no? Los que es un padre la rañaga y que se escandalizan de hablar de esto, ¿por qué queremos que Dios sea algo tan diferente de lo que universalmente aceptamos por justicia? Lo hace unos días salió la noticia de que un futbolista en México que mató a una pareja por conducir borracho salió libre, estuvo menos de un año preso y salió libre, ¿no? Y es un gran escándalo porque a todo mundo se le hace injusto automáticamente, o sea, todo mundo cree que es una falla de las autoridades que un asesino porque es lo que es salga libre y es que es un bueno, un asesino a medias porque él no quería asesinarlos, ¿no? O sea, responsable y delincuente sin duda, pero no es un homicidio doloso y aún así nos parece una gran falla de las autoridades que el señor salga libre en un año. Todo mundo pues nos parece justo y nos parece lógico que más tiempo tiene que sufrir más por eso que hizo tiene que ser un ejemplo para los demás de lo malo que es hacer algo así y entonces ¿por qué si Dios es la suma de las perfecciones nos parece que sería tan injusto que a los malos no los va a dejar sin un castigo, ¿no? Como que ¿pero cómo? Bueno, es al revés, o sea, debemos de agradecer, sabemos que que Hitler no se fue limpio, que no va, que los crímenes que cometió los va a pagar, eso para mí es algo bueno, es inherentemente bueno, ojalá no pasara, ojalá no hubiera Hitler si lo hiciera, pero ya los hay, pues me parece justo que no paguen. Otra vez volviendo a Kant, Kant encuentra como el motivo más fuerte para creer en la existencia de Dios precisamente este, ¿no? Necesaria una justicia más allá de esta vida, ¿no? Una cosa quería ver contigo acá, Ricardo, hay un traductor hebreo, Mauro Biglino, que sostiene que todas las profecías de la Biblia fueron escritas después de ocurrir a los hechos y tiene argumentos. Supongo que si la destrucción de Jerusalén, por ejemplo, fue cíclica, ocurrió varias veces, me imagino que que sí se pudiera dar eso. Por ejemplo, en el libro de Daniel siempre se ha dicho eso, son tan exactas las profecías de Daniel sobre los reinos que han de seguir que él pues siempre, obviamente alguien que no cree en milagros y en profecías, Espíritu Santo, bueno, pues es lógico que tiene que encontrar una explicación natural a esta exactitud y normal, ¿no? Que van a decir que es pues la única explicación es que vivieron después y se hicieron pasar por más antiguos, cosa que además se ha pasado por los libros apócrifos, los que son desgnósticos, pues sí pretenden ser algo que no son, dicen que están escritos por Pedro y por Santiago y por Judas y por quién sabe quién, porque pues alguien escribe que escribe una falsedad pues quiere respaldarse con autoridad y siempre ha pasado este tipo de cosas, no conozco exactamente los árboles que da este señor pero conozco los que dan otros porque no es nada original esto, es algo que se ha dicho, es más, desde antes de Cristo se acusaba el libro de Daniel de eso, no es algo nuevo y se me olvidó el nombre que es en latín un nombre profecía ex eventu a partir del evento se escribe la filosofía yo quería también ahora entrar en un tema que va a estar bueno, ya llegando casi al final y ver el comentario que ha hecho aquí Francisco el Chicheno dice ahora aparecen en suya y dicen como afirma el materialismo filosófico Dios no existe no es que no exista exacto y se monta gordísimo yo creo que estaría bueno hacer un debate entre personas creyentes y traer por ejemplo esta gente muy instruida como dice aquí Francisco Insúa o Armesilla que son que son así marxistas muy de que tienen muchos seguidores y muy de manual una persona atea no le vas a convencer de que existe Dios igual que a un creyente no le vas a convencer de que Dios no existe yo creo que hay cosas también estaría bueno ver que argumentos presentan que creo que es lo que a la gente le puede interesar al fin y al cabo que argumentos pueden presentar que es a lo que yo quería llegar le voy a hacer una pregunta aquí un poco un poco íntima a Ricardito que hace mucho que no lo veo que siempre le he querido preguntar esto y sé que años cómo tú elegiste el cristianismo digamos el cristianismo no es heredado en tu familia cómo fue que no elegiste la religión católica ¿por qué no elegiste la religión católica? ¿qué pregunta? ¿la quieres responder o no? porque a lo mejor es una pregunta Sí, claro claro bueno antes que nada considero que sí la elegí nada más que creo que no necesariamente en Roma la religión católica no me considero católico reformado eso es lo que el propio Lutero consideraba él no decía somos luteranos ese fue un nombre que le pusieron los adversarios y se acabó quedando un poco lo mismo pasó con capitalismo era un nombre perspectivo hasta que te lo dicen tanto que ya lo acabas adoptando pero decía jamás se vayan a hacer llamar luteranos mi nombre yo no quiero yo no morí por ustedes yo no somos cristianos pero pues se acabó quedando luteranos para empezar bueno pues fue circunstancial o sea quien me la verdad es que vamos los católicos romanos no que yo sepa no hacen mucho evangelismo al menos no con judíos no llegan con los judíos a predicarles el evangelio yo había vivido con católicos toda la vida y nadie me había dicho oye cristiano y el riso fue una bautista llegó y que los bautistas tienen muchas misiones y tal para judíos entonces ya nada más por eso pues ahí ahí es donde lo primero caí además ella me me predicó el evangelio para mí fue muy fácil o sea no es que haya sido fácil sino yo estoy seguro que si no es el espíritu santo quien te abre los oídos y los ojos pues no no llegas y eso lo dice la Biblia en varias partes por ejemplo en Hechos 16 cuando se habla de la conversión de Lidia dice y el espíritu le abrió al corazón los ojos los oídos para que quiera el mensaje que le estaba dando San Pablo yo creo que a mí eso me pasó entonces fue muy fue inmediato o sea ella empezó a hablar de profecías y me dijo pues mira las profecías hablan de Nicías de Israel que tú has oído de ellas pero pues es este más o menos algo pasó así con el eunuco que estaba leyendo Isaías ¿no? eso está en Hechos ¿qué? en 16 no recuerdo y no en Hechos bueno no importa le predican a el eunuco que a partir de Isaías pero ¿de quién habla? ah pues habla de Jesús básicamente es lo que ella hizo y de inmediato creí pero ella no dijo tampoco que tenía que bautizarme ni ir a ninguna iglesia ni nada solamente así y casualmente después un año o algo así después iba yo caminando en la calle vi una iglesia bautista pues no sabía qué era yo no sabía nada tenía que hacer me metí pues estaba predicando me quedé y me bautizaron ahí yo de niño yo me bautizaron en 1999 bueno por única este y me quedé un tiempo pero resulta que sí tenían unas fallas teológicas importantes entonces fui creciendo pues por mi cuenta en lo teológico y me pasé de ahí al presbiterianismo que es más tiene mejor teología definitivamente pero tiene algunas fallas en el tema de los sacramentos ¿no? en los sacramentos yo solo fui llegando a una teología mucho más católica y encontré que el equilibrio exacto es en el literanismo que tienen todos los sacramentos católicos y pero a la vez pues no para mí era imposible ya aceptar las doctrinas del papa los dogmas algunos de los cuatro dogmas de la virgen pues tres no encuentro de dónde podría yo darlos incluso la historia de cómo se introdujeron esos dogmas pues no están en la biblia y entonces ahí ya me quedé en el luteranismo que es el que me parece más equilibrado es reformado se sigue la tradición en todo excepto en aquello que directamente contradice la lectura la liturgia es católica totalmente la misa es como la misa católica antigua todo es cantado eso sí no es en latín porque adujo temán y vernáculas aunque sí hay en latín también y se guarda toda la de la misa antigua la comunión de rodillas en fin es dos especies el vino entonces creo que ahí en eso me encontré ese libro entre tradición y escritura y se respeta por la patrística en fin todas todas las tradiciones o sea se busca ser católicos lo más que se pueda vaya católico en el sentido de universal y mostrar arraigados en la tradición universal de la iglesia y también se busca con los antodoxos incluso Lutero desde el principio se comunicó con el patriarca de Tinopla que no le hizo ningún caso de si estos son tales raros de que se arreglen entre ellos nunca le hizo caso pero Lutero quería estar en comunión con las orientales y en definitiva ese es el equilibrio exacto pero si hay dogmas católicos romanos que yo no podría por lo menos la infalibilidad del papa y los tres dogmas sobre la virgen la inmaculada concepción la asunción y la perpetua virginidad no los podría aceptar como obligatorios la perpetua virginidad la creía Lutero y muchos luteraron pero no es un dog entonces básicamente es eso y escribí todo un libro sobre el tema se llama ocho preguntas sobre la iglesia ahí se responde completamente tu pregunta de Eclesiologo Javi ¿quieres decir algo que ha dicho sobre todo en el tema de la cuestión de María y demás en cuanto a ver yo es que yo lo entiendo perfectamente que toda la trayectoria que ha contado pues ha ido buscando un equilibrio y efectivamente oye yo es que tampoco soy quien para para decirle pues te has quedado a medias o te falta todavía un par de escalones ¿no? bueno yo creo a ver en cierto sentido es verdad los católicos evidentemente pues creemos todos los dogmas ¿no? es obligado de creerlos ¿no? entonces yo puedo entender que efectivamente los últimos cuatro que yo creo que son los del siglo XVIII en adelante son los que realmente establecen la quiebra con el mundo protestante como dice Ricardo con la facción luterana porque es que digamos así hoy día hablar de luteranismo hay que hay que concretar mucho ¿no? ¿por qué? porque los católicos generalmente tendemos a generalizar es verdad que los luteranos no estáis en comunión con el Papa evidentemente porque no reconocéis al Papa directamente sois sismáticos en ese sentido o heréticos desde el punto de vista nuestro ¿no? a pesar de que como comentas hay muchos elementos coincidentes claro yo siempre digo vamos hoy en la actualidad en lo que es el catolicismo romano claro nosotros siempre apelamos a las fuentes ¿no? que es Biblia tradición y magisterio y en ese sentido pues bueno tratamos de coincidir tampoco es que busquemos el consenso pero tratamos de coincidir pues como decimos con los hermanos separados que son los luteranos los ortodoxos los anglicanos bueno tenemos multitud el cristianismo está muy muy partido y muy repartido ¿no? pero evidentemente yo tengo más facilidad o los católicos tenemos más facilidad de coincidir con Ricardo porque las tesis son más tradicionales que por ejemplo como comentas con los pentecostales que nos parecen una panda de locos por así decirlo y a nosotros también te aseguro que cualquier luterano es más en lugares donde no hay iglesias luteranas recomiendan ir a una católica o a una bautista o a una incluso en los documentos luteranos oficiales de las confesionales ¿no? la doctrina luterana oficial está formalmente condenado el anabaptismo que es una es una en herejes y consideramos que tenemos más en común con los romanos que con los carabálicos o si vas a buscar esposa y no hay una luterana te va a dar cualquier pastor te va a decir busca una católica no una bautista o una pentecostal porque es verdad que en lo que es la comunidad los evangélicos y tal pues cada comunidad hay muchas comunidades que interpretan la Biblia de una manera muy subversiva vamos a decirlo así lo interpretan de una manera tan extraña que parece que no estamos hablando del mismo Dios entonces claro con estas comunidades poco o nada vas a tener en contacto ¿no? en cambio yo por ejemplo con Ricardo fíjate de lo que hemos hablado hasta ahora hombre al 100% no evidentemente ¿no? pero sí que llegamos a un 90% de coincidencia y eso y eso es mucho digamos eso es para aplaudir en ese sentido porque bueno aunque haya como comentas haya esas disquisiciones en cuanto a los dogmas en cuanto a los ritos en cuanto al procedimiento bueno la misma historia el grado de conexión siempre va a ser muchísimo mayor que con otras comunidades que incluso el luteranismo entra en conflicto con ellas porque es lógico que entre conflictos o sea pero incluso por ir a más ¿no? no solo el mundo está partido en el cristianismo sino que encima hay otras religiones aparte que poco o nada tienen guarda en relación ¿no? porque ni son reveladas en otras hay un sincletismo religioso que cogen del judaísmo del cristianismo y montan el islam hay otras religiones que son más filosofía política que realmente teísmo hay otras que son panteísmos o sea es un mundo claro yo no voy a decir es un mundo plural pero es verdad que no todas las religiones aquí solo hay una religión real y verdadera que es el cristianismo todas las demás no voy a decir que son un cuento chino pero sí que tienen partes que pueden asimilarse a una existencia de un ser sobrenatural pero luego fallan digamos así tienen una serie de siempre se habla desde el catolicismo se habla de las semillas del verbo ¿no? el verbo Jesús o sea que tienen un grado de autenticidad pero no están completas en ese sentido decimos mejor mejor que decir que son absurdas ¿no? aunque hay algunas que son absurdas ¿eh? no quiere decir por ejemplo el espagueti volador que parece que es una una refriega del cristianismo una risa una broma y dice bueno pues ¿a dónde vamos a ir a parar con esa gente? ¿no? pero bueno hay otras las de corte oriental las de corte místico incluso lo que es el cristianismo tenemos pues mira el tema del símbolo en las iglesias ortodoxas pues poco o nada tienen que ver con la expresión en la iglesia romana que es más filosófica o más racionalista por así decirlo ¿no? y sin embargo coinciden todos en un mismo nexo como tenemos la anglicana que con el catolicismo siempre nos llevamos mal porque porque es una iglesia demasiado liberalizada en ese sentido ¿no? y exacto para nosotros también es un saco entonces yo creo que es mucho más fácil para un católico o para un uterano coincidir en la mayoría de los temas que te llegue un anglicano y que te diga que es que hoy interpretaron de esta manera conforme a porque lo ha dicho el parlamento y que es que el parlamento ¿qué pinta aquí? o sea entonces es eso de la democracia en la iglesia o la democracia en el cristianismo que eso no guarda reclación o sea lo que no se puede decir hoy día es que en la iglesia hay que prohibir no, en la iglesia hay que prohibir la biblia porque es que dice cosas que nos ofenden y dices no hombre será al revés ¿no? me sentiré yo ofendido como cristiano de ver comportamientos que son totalmente anticristianos entonces hay como una en el mundo o sea bueno esto ya también se veía venir ¿no? es lo que dice Ricardo al principio de los apocalipsis y las persecuciones yo creo que es una constante efectivamente el tipo de apocalipsis hay tiempos de paz pero también hay tiempos de pérdida de valores auténticos de valores propios hay veces que la cizaña crece más que el trigo hay veces que no se puede la cizaña y luego destruye el trigo y luego también hay elementos pues bueno hay persecuciones y todo esto y eso son pruebas yo en ese sentido yo creo que también son pruebas para mantener la fe para mantener la autenticidad y bueno yo creo que que hay que velar hay que ser vigilantes en paleopolítica que tenemos la mayoría tenemos formas diversas de creer en Dios y demás pero la mayoría son creyentes como aquí lo que está diciendo en base a lo que dice de Edo es cierto que goblequitape o tepe que es una yo sé lo que es de lo que está hablando demuestra que los cazadores y recolectores sin agricultura se asientan para construir este templo sagrado antes de que se fomente de que se formen pueblos o ciudades y eso destruye el materialismo marxista muy buen punto sí porque aquí hemos tenido muchos marxistas y creo que fue James Moriarty que decía que es mucho más fácil demostrar que algo puede existir que que no existe o sea la cuestión yo lo veo muy claro esto de la cuestión de la creencia o la no creencia no como porque van a demostrar que algo no existe es como una contradicción el uriboro es algo que se come a sí mismo o sea es como decir no sé una contradicción soy yo porque estoy aquí o algo así no tiene es como no sé se contradice en sí mismo me da esa impresión a mí no sé si lo ven ustedes ustedes como creyentes también no sé si ven un poco esa cuestión de como las teteras voladoras de de Russell la tetera voladora sí está bien que es un concepto pero como me demuestras que la tetera voladora no está entonces también ahí Russell se convierte un poco en una contradicción de sí mismo por lo menos para mí no sé para ustedes yo no sé si el término leí el asunto y respecto a la refutación del marxismo no estoy seguro si esa es una buena o sea por ejemplo o no sé si entendí bien el punto la verdad por ejemplo la vida demuestra que en las dos fuentes de la moral y la religión pues demuestra que una es totalmente materialista claro y lo que puede explicar hasta desde un punto de vista darwiniano si quieres no 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 requiere la existencia de nada sobrenatural y a otra fuente y a la helada por cierto también fue un judío que acabó siendo ya no es cierto por el catolicismo es cierto Ricardo que en la cuestión humana es mucho anterior la religión que la cuestión económica es cierto pero no sé si eso en sí demuestra algo o no sé si eso alcanza para demostrar plenamente un mundo puede ser también porque además esa religión es muy supersticiosa es muy es muy explicable desde un punto de vista natural creo es que si lo piensa es que sí porque si el ser humano se preocupa más por lo divino que porque el ser humano es al fin y al cabo la existencia de Dios es un planteamiento humano no lo tienen otros seres por lo menos en este planeta o por lo menos que sean físicamente visibles entonces como el ser humano tiene este planteamiento entonces desde ese planteamiento ese planteamiento parece ser anterior a la idea de que me explotan o cualquier otro concepto digamos de tipo materialista parece que los primeros conceptos que se barajan son de una cuestión más trascendente digamos más de de un humano que se preocupa más por lo no humano que por el me oprimen y toda esta cuestión moderna ¿no? claro pero sí o sea no sé si eso no me queda claro si eso puede ser una demostración contra el materialismo por lo menos hay otras hay demasiadas vías porque si las juntas todas pues supongo que será muy efectivo ¿no? demolición de ese sistema vamos a ver los comentarios aquí uno de hay uno aquí del eje filosófico que dice entiendo entonces es que Tuckenheim el que dice eso no el marxismo en general están hablando creo que del tema de la cuestión del marxismo que yo pienso que no estaría mal ¿no Javier? traer bueno habría que traer digo porque yo no estoy puesto en marxismo precisamente pues habría que traer a pues a lo mejor un sacerdote tomista de esto como el que vino el otro día que era filósofo digo para que enlace bien yo creo que siempre es un debate recurrente marxismo y cristianismo y yo creo que a lo mejor el eje frontal yo creo que es hablar de la moral porque el marxismo con la moral siempre tiene un problema entra en conflicto constantemente ¿no? pero el problema es que luego ellos niegan la moral entonces claro es un problema yo creo que los debates son muy complejos porque no son coincidentes a pesar de que siempre se dice que el marxismo es una consecuencia del cristianismo al negar los enlaces los vínculos en común es muy conflictivo el debate porque no hay posturas comunes es el problema que hay claro pero de hecho son opuestos en todo o sea se pueden parecer en algunos aspectos muy superficiales del lenguaje pero son lo más oculto que puede haber o sea el marxismo la esencia del marxismo es quitar a Dios del camino y establecer un paraíso renal por obra exclusiva del ser humano no existe algo más contrario al cristianismo es el árbol de la ciencia y el árbol de la vida pero si hay debate Ricardo el debate es muy simple lo acaba de mencionar aquí Javi el obispo y es muy simple el debate el debate es la cuestión de Raskolnikov ¿no? la cuestión de Dostoevsky ¿se puede tener una ética sin tener una determinada fe llamarlo de alguna manera? algunos códigos yo creo que no yo creo que el ateísmo no puede tener un sustento ético razonable lo más a lo que puede llegar es el utilitarismo que hay que reconocer que tiene esta allá no es todo en terreno se busca estaba justificando en la felicidad toda la acción moral que no es que eso esté mal no deja de ser racional aunque no defines felicidad felicidad es lo mismo que placer o ausencia de dolor o habrá ahí muchas variables dentro de la misma escuela utilitarista pero al final terminas en la felicidad pero en última instancia es imposible sustentar el valor humano en algo que no sea sobrenatural si somos átomos moléculas y células pues bueno no tenemos un valor más allá de eso igual que una piedra y cualquier otra cosa eso no quiere decir que no haya ateos que tengan una conducta moral ética obviamente los hay pero como dicen algunos apologistas del cristianismo con creo que con puta razón lo que están haciendo es tomar prestado el sistema ateísta sin darse cuenta están dando por hecho un valor al ser humano que no su propio sistema no les puede dar lo que se llama ateos cristianos cristianos ateos o como de alguna manera se los puede definir que el mismo Sam Harris admitió que él era eso y casi todos los ateos que conozco fíjate dicen eso que ellos mantienen su estructura ética de herencia judio-cristiana o sea de herencia de no creo lo que yo he oído no dicen eso ellos creen que de verdad su sistema puede producir todo un sistema ético autosustentado y que no es necesario Dios para 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 que bien lo cual en cierta forma sí es verdad pero a la vez yo creo que no se dan cuenta de cuánto toman prestado del teísmo o sea tienen una serie de presuposiciones que vienen del teísmo el tema de la cuestión de que a lo mejor sí si logras una cuestión de imposición de orden a través de unos determinados códigos que se supongan es que es muy difícil porque todo mucho tiene que ver el ser humano siempre se pregunta lo de la muerte ¿no? siempre estamos es una cosa muy cierta que nunca nos olvidamos de la muerte aunque se intente que creo que un poco de esta la paranoia con esto del bicho este de esta cosa es un poco ese miedo de haberse planteado alguna vez la cuestión de la muerte ¿no? no se la plantea la gente vive de una forma hedonista y no y no quieren saber nada de eso ¿no? incluso la más mínima idea crea una sensación de pánico y de terror ¿no? que es un poco un poco y con esas personas llegas a predicarles el evangelio y lo rechazan sistemáticamente o sea esas son las personas que mencionan en Apocalipsis y cierto buen momento para retomar el tema y ya enfilarnos hacia el final si les parece Sí, aquí estoy diciendo de lo exacto querida matriar que el sentimiento de lo sagrado es anterior a las condiciones materiales que según los marxistas dan origen a la religión claro ese es el punto que querías de ganar exactamente que la cuestión de oprimido opresor es posterior a la cuestión de que nos cuando nos morimos y si existe o no alguna entidad yo quisiera preguntarle a Ricardo parece que retomamos el Apocalipsis si coincides en que el fin del mundo es a la vez el fin de los tiempos porque hay ahí mucha polémica en cuanto a que uno refiere que el fin del mundo es el Apocalipsis en sentido excepto mientras que el final de los tiempos es el final el final absoluto digamoslo así entonces si para ti son diferentes el final el final de los tiempos y el fin del mundo yo creo que cualquier especulación que haga uno sobre lo que va a pasar después de la parecía es vana es o sea solamente podemos saber incluso no solo es vana sino da ansiedad o sea lo que nos da es que va a pasar la eternidad nos da ansiedad porque no podemos concebirla siquiera creo que lo único que sabemos es que Dios tiene preparado algo muy grande para aquellos que creen y confían en él y lo aman ni ojo vio ni oído yo las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que confían en él dicen las profecías pero exactas de que como cuando no tenemos idea no creo que sea un fin del tiempo como tal se habla también de una resurrección física resucitar físicamente para que se acabe el tiempo no sé si es algo que tenga mucho sentido pero sí creo que creo que las profecías terminan en la parucía y solamente nos dicen que después de eso habrá una nueva Jerusalén una realidad infinitamente superior a esta pero que no podemos de la que no puedo decir realmente nada excepto eso que es algo muy superior y mucho mejor y un estado de perfección en donde donde no habrá mal y no habrá males físicos no habrá males morales y más que eso creo que ya no podemos saber que es el tiempo no tengo la más remota idea lo que sí no creo es que vaya a haber como un milenio después de la venida de Cristo también si te referes después como un reino milenial que dure literalmente mil años no o sea mi posición es amilenialista entonces yo creo que además eso da para todo el tema nada más Apocalipsis 20 es muy muy interesante creo que el milenio es ahora creo que ahí se habla de los mártires de Cristo reinando con Cristo ahora es el cielo pues junto con él como sacerdotes ¿no? como quisiera a tenor del artículo que me pasaste que era muy entretenido es verdad que no creo que lo pasé también a Daniela es el tema de los jinetes del apocalipsis el jinete blanco que es un tema es muy recurrido y muy recurrente también en el cine hay una película de Klinismo que refiere también pero bueno es de manera analógica que es la del jinete pálido pero sobre todo o sea yo te quería preguntar por ejemplo hay muchas yo he leído muchas teorías acerca de los jinetes no en esa perspectiva sino como si fueran periodos de la historia de la iglesia digamos así o del cristianismo y en ese sentido te hablan del jinete digamos así negro que es el que provoca las guerras porque empezarían ahí en alusión a lo que son las guerras de religión el tema del caballo amarillo o verduzco vendría a referirse a cuando la iglesia o el cristianismo pues se paganiza o se moderniza por así decirlo se moderniza quiere decir que tergiversa a las verdades auténticas por verdades del momento las modas y entonces claro según esa teoría los jinetes vendrían a ser diferentes momentos de la historia en lo que es el cristianismo quería pues bueno que comentaras así un poco y luego también en referencia al jinete blanco porque hay las dos teorías de que el jinete blanco puede ser el anticristo como puede ser el mismo cristo porque es y yo en mi artículo como recordarás creo que no es ni una ni la otra y aunque en todo caso es más una fuerza podría ser más una fuerza antipatiana por las bestias que están asociadas con él pero primero no creo que sea si estoy sintiendo por qué viene esta idea de que son cronológicos porque cada uno es un sello la primera parte son los siete sellos luego vienen siete copas siete ¿cuáles otras siete? se me acabo de olvidar trompetas primero son las trompetas perdón con razón se me olvidó porque los dije al revés primero son las trompetas y luego las copas para mí son lo mismo las siete sellos sea lo que sea lo que se refieren se refieren a lo mismo que las siete trompetas y a lo mismo que las siete copas pero vuelve a empezar la historia cada vez que es lo que decía hace rato y se refiere no creo que sean cronológicos sino son cosas que están presentes a lo largo de toda la historia en este periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo y siempre están presentes las guerras las enfermedades las pestes el caballo blanco y todo lo asocio con bestias con plagas que ocurren por animales y pues en el artículo ya explico con todo detalle que me baso exegéticamente para llegar a esto que creo que está sólida la exegesis y ahora los animales y las bestias terión en griego también sí están asociadas con fuerzas anticristianas entonces también podría indirectamente referirse a eso pero quizá es muy muy literal hay plagas que vienen por animales plagas que vienen por tópicas bacterias virus guerras y crisis económicas yo creo que esos son los cuatro caballos cosas presentes todo el tiempo y también por ejemplo las cartas a las siete iglesias también se ha interpretado como cada una ha representado otra época la historia de la iglesia y poco lo creo creo que son males que están en las iglesias presentes todo el tiempo en una se habla de idolatría en otra se habla de enfriamiento como de falta de amor en otra se habla de enriquecimiento y entonces los males que fue el que se olvida de Dios y creo que son cosas presentes en todas las iglesias todo el tiempo y creo que todas estas plagas ahora sí que ya terminando con esto para volver realmente al tema de los hijos coincido plenamente con Javier en que son llamados todas las creo que el único castigo absoluto es el juicio final es ya lo que ocurra antes del juicio final para aquellos que nunca se revivieron con nada que pasó y creo que todos estos digamos son castigos parciales o disciplinas también se distingue en la Biblia entre lo que lo que pasa con un enemigo de Dios y con un amigo los amigos también les va y a veces de parte de Dios les tocan azotes en Hebreos 12 dice Dios disciplina y azota a todo el que recibe por hijo pero esto es para que precisamente para librarnos de ese castigo final precisamente para que antes de que eso llegue nosotros respondamos está llamando pero por ejemplo leemos en Apocalipsis 9 y el resto de la humanidad 9 y el resto de la humanidad los que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro de plata de bronce de piedra y de madera que no pueden ver ni oír ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su inmoralidad ni de sus rojos estamos hablando así de la gente más depravada y tal que dice a pesar de tantos llamados de Dios unos pueden ser dolorosos unos que sean llamados muy bonitos siempre así de con rosas bien y a veces sí también obviamente rosas pero ya nos puede llamar con azotes este seguro que cada quien necesite pero estos a pesar de todo los que sobrevivieron a estas plagas no entendieron el mensaje no vieron o sea estamos viendo hay la gente a nuestro alrededor por este virus innombrable y este pero no 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 respondemos seguimos en nuestras hechicerías inmoralidades idolatrías pecados desobediencia no queremos escuchar entonces sigue sigue pero en algún momento llega un momento que dice ya colmaron la medida de sus pecados y entonces es cuando sí ya ya no les da otro y ahí será el llanto y el crujir de dientes ¿no? sí sí además es como el salmo el salmo 39 que yo creo que a lo mejor para vosotros es el salmo 40 que hay esa desdobled que dice que castigando la culpa se educa al hombre entonces en ese sentido es es el elemento ¿no? que es y lo que dice lo que dice Ricardo ahora que es cuando cuando rebosen las copas ¿no? de la apocalipsis se producirá la purificación en ese sentido entonces seguramente pues Dios está esperando a lo mejor en cada época que que se llene completamente para que la purificación sea mayor en ese sentido ¿no? donde donde abunda el pecado sobreabunda la gracia ¿no? que se le dice ¿no? en ese sentido pues y luego bueno saber siempre los cristianos pero también ahí viene ese mismo pasaje dice entonces pecaremos más para que sobreabunde más la gracia de ninguna manera o sea porque ya es burlarse o sea Dios puede ser infinitamente misericordioso puede dice ahí nos perdona todo todo si nos arrepentimos oye una pregunta pero no hay que tentarlo sí una pregunta porque de escuchando así en alguna referencia bíblica por ejemplo cuando Jesús está en la cruz realmente digamos él reza al padre o sea ruega al padre para que los perdone o sea pero él no perdona o sea a mí siempre me ha parecido curioso esa cita ahora no te sé decir justo en la cita concreta pero pero cuando está en la cruz o sea después de haber perdonado de haberle hablado a los ladrones o sea cuando está a punto de expirar sí que dice padre mío perdónalos porque no saben lo que hacen pero dice perdónalos o sea no los perdono yo sino que los perdona por eso esa relación que a veces siempre se dice no es que los cristianos solo creemos en el Jesús del Nuevo Testamento eso es mentira o sea también el Antiguo Testamento guarda relación con el Nuevo Testamento y aparte el Dios cristiano es también el Dios Padre del Antiguo Testamento o sea no vale romper la Biblia y coger los libros que te gustan y luego tachar a los demás o sea no hay una relación intrínseca entre Jesús y el Padre y además bueno recordemos que desde la Antiguidad también se ha separado el Antiguo Testamento está la herejía marcionita que decía que el Antiguo Testamento está escrito por un Dios malo y el Dios bueno eso es una tontería total que es exacto ante el mismo y precisamente lo que patotaba Marcion no es que es malo el Dios del Antiguo Testamento es diga y odia y es malvado en cambio el del Nuevo Testamento pues perdona y tal y eso es una falsedad absoluta el Antiguo Testamento está lleno de amor también a mí me gustaría Ricardo traer un experto en la Cábala en la Cábala estaría adelante para que el Antiguo Testamento y todas las profecías del Antiguo Testamento desde más a fondo desde la cuestión cabalística sobre todo por el contexto el lenguaje y todo esto no sé ustedes para nosotros la Cábala pues es una influencia pagana que es el judaísmo que no es judaica es mucho más relacionada con la mística pagana con la hechicería rescata el poder de este salmo que de hecho yo escucho diciendo las palabras de cierta manera en hebreo yo sigo un rabino cabalístico muy interesante lo que dice el hombre incluso habla del tema de la lo que dice el tema de por ejemplo del virus innombrable que dice que es el conflicto que tiene el ser humano hoy en día entre la mente y el cuerpo porque la mente lo está llevando a un lugar o el cuerpo lo está llevando a un lugar que está en conflicto con la mente y por eso se entra en el cuello que el cuello es la zona donde se da esa batalla tiene cosas muy interesantes esto la cuestión pero desde el punto de vista de superstición la cuestión obviamente tendría que ser judío cabalista cristiano que se puede dar porque ahora se dan cualquier engendro raro que aparece por ahí que dicen que pasó pero claro que dentro del mismo judaísmo no todos lo aceptan pero si se ha prevalecido mucho y si la mayoría de los ortodoxos creen en la cabalista si y sería interesante ver cuál es la cuestión profética de ellos también como lo explicaría el bravino pero no me fiaría yo mucho es terrible la exegio en todo no no lograron comprender ni lo más básico de las profecías pues mucho menos me van a venir a decir lo más secreto lo más claro y evidente pues no lo no lo pudieron interpretar y siempre te he escuchado con todo el debido respeto hay unos que son digo yo conozco personas y lindas y muy moral y tienen buenas intenciones y lo que quieras pero cuando pero no no me fiaría de ellos para las interpretaciones yo siempre he tenido criticar a los fariseos como lo dices tú les decías a los fariseos de los fariseos me acuerdo Raúl me lo recuerdo el otro día son los fariseos es que literalmente son los fariseos literalmente lo único que sobrevivió después del siglo I es esa porción del judeísmo la sección y las pocas que pudieron los que quedaron de otras secciones se acabaron fundiendo con esta pues es lo que hoy conocemos como religión judía pues es el fariseísmo del siglo I ¿cómo se llama? creo que vi el vídeo ese que habla del virus chino se llama Kabbala Mishwa se busca como Kabbala Mishwa ahí aparece no sé el nombre exacto del rabino pero ese es el nombre del canal en todo caso se puede dejar el link para que le interese eso es muy propio también de los gnósticos o sea el tema de las profecías empezar a hablar del sentido oculto de la historia de que hay una verdad sí interesante y mira es muy sencillo el gran secreto no es tan complicado cuando llegas a los máximos grados que hay que hacer un programa de gnosticismo además es algo en lo que me he especializado bastante cuando llegas a los últimos y tengo hasta un libro se llama La razón ardiente cuando llegas a la razón ardiente por cierto pues si alguien compre mis libros están en Amazon Ricardo Stern tengo 21 libros 21 libros publicados y déjame el link de tu también cosa de que los fans del otro canal también te vean porque los del otro canal te ven a hacer muchas cosas cómicas y cosas que nada que ver a lo mejor les interesa verte hablar un poco en serio de algo claro sí sí esto lo voy a compartir lo que estoy diciendo es que a los últimos grados del gnosticismo lo único que te dicen es que toda la historia bíblica es Ricardo antes que digas yo si eres un despistador eres como Raúl antes de que te olvide recordarte que me envíes el link del otro canal tranquila ah sí ¿lo envío qué analizas o qué quieres? no me lo envías después al whatsapp al mío ah para integrarlo debajo del vídeo en la descripción sí ah pues un debate o sea un directo sobre el gnosticismo sí que estaría muy bien porque es verdad que enlaza como habéis comentado desde la comunidad de Juan o sea enlaza muy bien y luego a lo largo de la historia sí que va desarrollando yo creo que siempre que pido el gnosticismo paralelo desde Adán y Eva pues habla del árbol de la vida de la ciencia de la Gnosis y desde entonces la humanidad ha estado dividida entre vamos a decir cristianos entre comillas los proto cristianos desde la remota antigüedad verdad hasta y hasta el día de hoy y los gnósticos creo que esa es la gran división espiritualmente y eso guardaría los gnósticos confían en las obras en sus capacidades en la que son humanistas confían en la capacidad humana de salvarse a sí mismos en la ciencia en una ciencia gradual no estamos criticando la ciencia ciencia que es otra cosa me refiero a la ciencia mística ¿no? de las ciencias ocultas y cismo mediante y cuando llegas y la razón por la que esto es ya muy gradual porque cuando llegas a los últimos niveles te dan la la gran sorpresa que no te podrían dar desde el principio porque te la dan desde el principio no no entrarías y la gran sorpresa es que el que tiene la razón en la biblia es lucifer es el portador de luz que es el verdadero salvador de la humanidad porque nos da la agnosis ¿no? sí que tiene mucho fundamento en la cuestión del árbol no es el tema no es el tema actual pero este que lo mencionamos pues eso es el gnosis sí sí tiene mucho que ver con el árbol del conocimiento del bien y del mal y del fruto y toda la cuestión del origen ahí te basa en ello estaría bueno yo creo sí entrar en el tema la línea es uno de los textos cristianos más antiguos del siglo finales del siglo I empieza diciendo hay dos caminos nada más hay dos coges el otro solo hay dos o estás en el árbol de la vida o estás en el árbol de la vida o estás en la religión de las obras o estás en la religión de la fe exacto y la gracia sí la frase el origen de la frase de San Agustín pero sí ese es un tema que da para mucho también porque si lo piensas que la la razón el lucifer y toda esta cuestión está asociada incluso mucho del luciferismo está asociado con ese culto a la razón extrema ¿no? sí ahora fuerte con la masonería la masonería claro otro movimiento gnóstico la masonería es una de las manifestaciones modernas del gnosticismo no es la única en tiempos de Juan en la otra pero es lo mismo son lo mismo siempre son lo mismo pero claro y también incluso la masonería pretende infundirla con el cristianismo siempre el gnosticismo ha intentado infiltrarse en el cristianismo es su obsesión pero antes de Cristo ya se había infiltrado a través de la cabalá por ejemplo en el pueblo judío y otras en tiempos de Juan se infiltró y tenemos los evangelios gnósticos y muchas tradiciones que se acabaron incorporando en la iglesia vienen al principio por desgracia y el pelagianismo también es una forma exactamente bueno esa es una cuestión sincrética que es lo que hablábamos con el padre Francisco el otro día la cuestión de cuánto se mezcla dentro porque en realidad lo que hay Javi no pues es siempre la cizaña comiéndose el trigo siempre claro y ahí Javi no definía bien la cuestión de lo que es la cuestión del mundo o sea la influencia del mundo en lo cristiano claro es que el mundo en la Biblia no refiere al mundo en el que vivimos vamos a decirlo así la realidad sino que refiere precisamente al diablo a las cosas claro depende de el diablo exactamente y la luz no lo recibió entonces claro ahí está el tema y además se confronta con el relato del Génesis porque Dios crea no es que ordene sino que Dios crea y todo lo que crea era bueno entonces hay una contraposición ¿por qué? entonces está el tema del mal ¿por qué? la oscuridad ¿no? porque hay esa naturaleza de pecado ¿no? entonces claro todo eso pues hombre todo eso si lo desarrollamos tenemos que hacer un programa especial porque no hay horas en el día vamos a decirlo así claro pero bueno respecto no sé si querías ir cerrando chicos tú querías ir cerrando con algo ahí respecto al tema o vemos los comentarios de alguno de los fans hombre a mí sí que me gustaría decirle a Ricardo que un día que hablemos de gnosticismo porque es un tema apasionante y es un tema en el que nos vamos a pelear los tres seguramente ¿no? pensar un tema más interesante porque en el tema de las profecías ahí no nos peleamos los tres pero en otros programas a lo mejor sí nos podemos pelear los tres pues sí que decía el chisteno que quiere yo quiero la pelea dice a ver la pelea el gnosticismo pues eso creo que siempre ha estado presente desde que existe la humanidad claro y también creo que siempre ha habido como dice una línea de creyentes a veces se les olvida a los cristianos que el mundo es anterior al cristiano no, no, no pero Dios crea incluso el mismo Dios crea el mundo y el mismo Dios se revela en todas las generaciones para mí el cristianismo es una cosa moderna todo lo que viene del siglo IV antes de Cristo en adelante es todo moderno no, pero yo creo que es moderno en el sentido de que ha ido avanzando con la filosofía o sea, no es una religión que haya quedado estancada o que no ha tenido reflexión filosófica sino que el cristianismo sí lo ha tenido ha ido avanzando entonces, bueno ir avanzando en la historia tampoco quiere decir que ha ido subvertiendo o sea, habrá cosas que sí pero en general eso a mí me suena un poquito romanista ¿no? quizás claro nosotros somos más tradicionales curiosamente en el sentido y junto con los ortodoxos de que sí creemos por ejemplo pues la fe dada una vez para siempre a los santos lo que quedó escrito lo que está en los credos el credo atanasiano el credo apostólico el credo niceno y ahí está vivo para siempre no le puedes quitar ni añadir esa es una diferencia importante entre por ejemplo católicos romanos y ortodoxos por ejemplo la razón los luteranos sí podemos tener una plena comunión con ortodoxos aunque podemos tener diferencias menores pero para los ortodoxos los únicos dogmas obligatorios son los del credo niceno constantinopolitano y sin el juve obviamente y para nosotros en realidad también esos son los dogmas nosotros tenemos la confesión de Augurgo y la recordia pero los absolutos son los dogmas del credo ¿no? y no son obligatorios tú puedes ser luteranos y creer solo eso igual tú puedes ser yo le pregunté a un sacerdote ortodoxo oiga si yo me quiero ser ortodoxo que tengo que creer solo el credo niceno las demás cosas que podamos enseñar y creer no son obligatorias no son dogmáticas solo esos son los dogmas entonces por eso es que podemos tener plena comunión y respecto a lo que me preguntabas hace rato pues es que en el catolicismo si hay 44 dogmas que son totalmente obligatorios más el celibato aunque no es dogma en ese nivel pero en la práctica es el celibato del clero lo cual para mí pues es grave porque significa que tienes la vocación y tienes los dones pero no tienes el don de continencia pues ya no puedes dedicarte a eso y eso no es bien los apóstoles tenían esposas pero no es dogma es una norma digamos así es una norma pero es una norma suficientemente fuerte como para que ya no puedes ser clérigo aunque secas todos los dones ya no puedes ser clérigo si no tienes ese requisito pero esto tiene la influencia estoica y eso viene del estoicismo ¿no? el estoicismo que ya está hablando no es cierto pero sí bueno los ortodoxos los obispos son también célibes en ese sentido también tendrías ahí una confrontación estoy ya que estoy totalmente de acuerdo también ese sería un punto en el que no podría decir estamos de acuerdo en que la mujer digamos tampoco en el en el ámbito yo creo que en el ámbito luterano tampoco puede ser pastor digamos así porque hay un liberal que sí estamos totalmente divididos por ese punto hay luteranos liberales pero hay dos asociaciones luteranas mundiales que estamos totalmente separados y ese es uno de los puntos principales ¿no? las mujeres así googleas mujer pastora luterana vas a encontrar páginas y todo porque hay hay este grupo de luteranos que incluye a las iglesias nacionales luteranas que si son liberales algunos hasta cazan gays como los anglicanos cosas así pero el grupo luterano me dijo como admitamos mujeres pastores en la iglesia entonces no nos diferenciaríamos del paganismo ahora no recuerdo de quién fue pero sí me imagino que es coherente si no piensas es coherente porque no o sea se aparta de la cuestión de de quién es de la transición están sujetas a corrupción y pues si la gran cantidad de iglesias luteranas también ya son liberales gnósticas los dietistas también el dietismo se introdujo desde el siglo dieciséis ah bueno el feminismo en el siglo dieciséis dietismo 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 ya es una heresía ya es una heresía que ha estado siempre presente yo que digo que el cristianismo moderno ahora me dices que el feminismo del siglo dieciséis y guau que rancho que somos el modernismo precisamente con el cristianismo rompe o sea porque quiebra totalmente lo que es la autoridad y el modernismo en el siglo quince en el siglo quince ya se empieza la cuestión de la modernidad se empieza a plantear de a poco que iba a decir chicos nada sigue gente conectada o ya nos han ido abandonando cada vez más porque eso te iba a decir ricardo a ver si puedes acomodarte un día el horario nuestro de costumbre porque te lo hemos hecho por especial por contarnos contigo de forma especial yo puedo a mí para mí es más fácil porque pues aquí en España es donde se hace más tarde claro por mí yo por ejemplo en las tardes me queda bien en la noche me queda perfecto pero pues eso para los de España no queda el horario habitual de paleopolítica es a las 22 horas de España que es cuando están los fans ahí pendientes ok poquitos que tenemos 3000 casi bueno pero son muy fieles son muy buenos muy fieles y muy sabios además pueden ver la repetición incluso yo ni sabía que iba a hacer live yo pensé que iba a ser grabado antiguamente hacíais grabados y luego lo subís a la plataforma claro exacto sí pero bueno pues bueno vamos a ir cerrando más hogueras conocemos más hogueras sí bueno ya la modernidad empezó con muchas hogueras sí pues no sé quién 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 cierra nos despedimos quería ver esto nada más que es un último comentario otro más gracias por la información repasar el caso es un comentario de otro más que viene de antes que me imagino hombre yo por aquí un placer no había coincidido con ricardo y bueno siempre es un placer escuchar yo porque el grado de fundamento que tienes y de conocimiento y es una cosa que siempre es muy manido en los ruteranos que es el conocimiento de la biblia yo por ejemplo los católicos no tenemos ese conocimiento tan tan digamos tan frecuentado en la biblia conocemos multitud de filosofías que es lo que suele haber multitud de pensamientos teológicos a lo largo de la historia pero esa facilidad para manejar versículos de aquí y de allá no la tenemos o sea es siempre una envidia tener a un a un luterano y ver esa fluidez que tiene en el manejo de la biblia que es increíble en mi caso yo llegué a ya que estoy viejo y tal he perdido muchísima memoria pero también no siempre es el caso de todos pero yo tuve en algún momento me cuento muy buena memoria y estudié muchísimo la biblia entonces si me sabía cientos de versículos no podía decirte exactamente donde estaba todo ahora ya se me ha olvidado pero si es pues si claro es una antigua era el protestante los incluso los presbiterianos nos ganan esos son muy buenos muchos aspectos de la teología la verdad me quito el sombrero en algún no tanto en la iglesia si difiero más con ellos pero bueno perdón mi último comentario de volviendo al tema y bueno gracias nada más es este pues cómo terminar mejor que con una exhortación pues precisamente a que hagamos caso señales que no seamos negligentes si el mundo está lleno de señales no es que la pandemia actual en sí sea el fin del mundo y ya porque el fin del mundo de todas formas puede ser con o sin pandemia en cualquier momento y si no el fin del mundo también el fin de nuestra vida puede ser un rato puede ser unos días no sabemos entonces creo que siempre dejar de vivir en nuestro egoísmo y consumismo y totalmente dejar de hacerle caso al mundo hay que pararle el carro al mundo que no tiene otra finalidad que apartarnos de Dios continuamente todo Satanás es el príncipe de este mundo y literalmente no tiene otra finalidad que estar como león rugiente también como dice San Pedro este en torno a nosotros viendo como nos hace caer y como nos aparta de Dios y la verdad es que el camino de Dios tampoco es tan difícil como dice Cristo mi carga es suave mi yugo es ligero sus dificultades sus cruces pero al final es una carga era llama a todos todo el tiempo todos los días a todas horas a arrepentirnos y vernos hacia él y tener una vida pues con Dios y más espiritual y vivir en paz además es lo que esa es la felicidad también en este mundo no solo son promesas para otra vida esa es la verdadera felicidad en este mundo los santos viven felices aunque estén subiendo al cadalso están felices aquí Francisco ha dejado una pregunta ¿cuál es la diferencia entre luteranos y calvinistas? para comenzar lo más brevemente posible para empezar la mayoría de los luteranos exageran o sea los luteranos no quieren mucho a los calvinistas y se apartan lo más posible de ellos en mi opinión la exageran o sea cortan la comunión más de lo que deberían porque sí tenemos muchas semejanzas pero bueno en el tema de la predestinación hay pequeños puntos de diferencia o sea nosotros sí creemos en la sola gracia por ejemplo en que somos salvos solo por gracia cero obras nuestras las obras siguen a la salvación no la preceden no la causan sino que las siguen necesariamente como dice Santiago la fe sin obras está muerta pero básicamente los calvinistas o presbiterianos que no a lo que me refiero ellos así son más ahondan mucho más en este tema para ellos es un tema mucho más central que está realizando con soberanía de Dios como que para ellos un semitelagiano o un pelagiano es casi alguien que cree en un Dios falso porque es un Dios que no es soberano para ellos Dios tiene que controlar todo y todo es por gracia de Dios y si no Dios es soberano y los luteranos son un poco más moderados en ese tema si al final si creen en lo mismo si son monergistas es decir que toda la obra es de Dios pero más moderado los calvinistas tienen cinco puntos también eso es para todo otro programa hay para muchos hay por lo menos uno de esos puntos en el que hay para muchos y también en donde hay una diferencia muy fuerte es el tema de la liturgia la adoración y los sacramentos para los luteranos los sacramentos tenemos tres sacramentos la confesión el bautismo y la la eucaristía obviamente y la confirmación no es un sacramento sino es una confirmación del bautismo es parte del bautismo es el matrimonio te debate si eso no es un sacramento propiamente el igual la la extrema unción si se usa pero no no sabemos si es sacramento o no y que otra me falta la ordenación pero y para los calvinistas son los sacramentos son simbólicos para nosotros son reales esa es una diferencia muy importante y es la principal esa es la Lutero y Calvino no se llevaban bien los dos eran de carácter fuerte y el tema del que más se separaban eran los sacramentos o sea Lutero se enojaba aquí dice este es mi cuerpo y este sangre y si alguien dice el contrario es un hereje y nos entonces desde entonces existe la tradición de ver con malos ojos a los calvinistas que podríamos aprender de ellos excelente chicos me ha gustado ahí dice Bruno la felicidad es pastar ese Bruno en fin ha sido lindo tenerte Ricardo y esperamos tenerte otra vez las gracias las gracias cuando gusten estoy generalmente bastante ocupado pero siempre hay manera de decir bueno feliz navidad también feliz navidad a todos bueno abrazo gracias a todos